El 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres se desarrolla en la bellísima ciudad de San Carlos de Bariloche, ubicada en la provincia de Río Negro. Hasta aquí se han movilizado miles de personas para participar de encuentros, charlas, talleres y también del pañuelazo de la marea verde que le dará pie a la gran marcha feminista. Venimos participando hace más de cinco años, somos de Córdoba capital, de un barrio muy postergado y donde militamos el feminismo popular. Entonces creemos que la voz de nuestras compañeras de los barrios tiene que llegar al encuentro y a todas partes para que ellas mismas traigan sus dolencias, traigan su violencia y traigan también las soluciones y el compartir, el encontrarse y el conocer otras realidades también es bueno para las compañeras de los barrios. Es un lugar en que las mujeres y las disidencias hemos podido encontrar para unir esas luchas y para llevarlas adelante y acompañar a aquellas que todavía no pueden ser visualizadas. ¿Se conocían Bariloche? No conocíamos Bariloche. ¿Qué les pareció? Hermoso, hermoso. Es este encuentro que nos venimos organizando y venimos participando y sabemos que son masivos. A pesar de que era lejos para muchas compañeras, pero que han podido llegar, sabíamos que iba a ser un lindo encuentro. Hola, ¿desde dónde vienen? De Formosa. ¿Primera vez en Bariloche? Sí, la primera vez. ¿Y qué les pareció? Hermoso, hermoso. Recorrimos y más, todavía vinimos para el encuentro. Solemos participar en todos los encuentros que se hace todos los años. Y estar acá, la verdad que fue un logro total para Formosa, venir de una punta hasta acá. Así que del costado norte de la patria, llegamos a Bariloche. ¿Qué es lo que esperan de este encuentro? Y la multitud, que la gente se asume y que sepa cuál es la lucha de todas las mujeres. Por ejemplo, en Formosa, ¿cuál es la prioridad? Y la prioridad es que la gente cada vez más se dé cuenta de que las mujeres necesitamos ciertos aportes de la comunidad para llegar a los logros que estamos teniendo de a poco, como por ejemplo la ley del aborto. Nuestra organización viene de distintos lugares del país, de Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza y el Gran Buenos Aires. Bueno, después acá en la Patagonia está Río Negro, lógicamente. Neuquén no es el primer encuentro. Y todo lo que traemos para vender es lo que hacemos nosotros cotidianamente en el territorio. En cada asamblea tenemos espacios productivos que las compañeras y compañeros tienen su trabajo y elaboran. Entonces es una manera, por un lado, de hacer venta y por otro lado, de mostrar lo que hacemos. Porque generalmente no tenemos buena prensa y solamente se ven los escraches o solamente se ven con malas intenciones cuando las compañeras salen con el pecho desnudo. Sin embargo, dentro de los talleres no se muestra lo que se debate, lo que se discute y los ejes de lucha que después forman parte de la conquista. Si hoy nos podemos divorciar, tiene que ver con que el movimiento de mujeres y estos encuentros ha generado ese debate. Si hoy podemos decidir sobre nuestros cuerpos, tiene que ver con este movimiento de mujeres y este encuentro. Si podemos compartir las responsabilidades sobre nuestras hijes, tiene que ver con este encuentro y así un montón de derechos que hemos conquistado. Es Junín de los Andes, nosotras. La convocatoria acá en Furilofche fue por la situación que se vivió el año pasado con la comunidad lafkengu y Kulmapu, que se apresó a la más chivetiana Coluan Nahuel y a seis mujeres más con sus hijos, sus hijas, injustamente y legalmente durante ocho meses. Y en base a eso fue que se decidió que el encuentro se hiciera acá en Furilofche. Y creemos que es muy importante que haya presencia mapuche en este encuentro, puntualmente. Para mí es la primera vez que estoy en uno igual, pero las mujeres que conozco que han participado en encuentros, para todas ha sido muy transformador, lo que implica estar en un encuentro, sentirte tan segura de andar libremente, que estás siempre rodeada de mujeres que sabes que están en la misma que vos, con ese nivel de conciencia, conociendo muchas veces también acerca de nuestras libertades y nuestros derechos y cada vez más conscientes de qué es lo que realmente deberíamos vivir.